¿Cómo se está desarrollando el funcionamiento del centro de monitoreo aquí en el municipio de Quilmes? Bueno, con relación a esto, ustedes saben que tenemos 107 cámaras, que están funcionando prácticamente todas las cámaras, solamente hay 3 o 4, pero que tiene que ver no con el funcionamiento, sino con relación a la falta de luz, falta de energía, pero bueno, están funcionando prácticamente casi todas las cámaras. Y hoy por hoy se puede detectar con estas cámaras hechos delictivos, accidentes, gente sospechosa, y indudablemente estamos trabajando muy fuerte con esto y juntamente con la policía, en este caso con el 911, que ustedes vieron que está funcionando aquí dentro del centro de cómputos. Esto es siempre algo que se apuntó, no solo el tema del funcionamiento y la instalación de las camas, sino también en cuánto servía y cómo podía ser beneficioso para la ciudadanía. Bueno, eso lo sosteníamos que iba a ser de gran utilidad, a pesar que algunos decían que no, pero sí porque esto nos permite a nosotros, y ahora ustedes van a ver en la exposición que vamos a brindar, que indudablemente sirven porque, ¿qué permitió esto? Ver en el acto lo que estaba ocurriendo en una zona de nuestra localidad, y automáticamente los operadores, muy profesionalmente los que estuvieron trabajando, observaron una actitud sospechosa de un delincuente que después llevó a cabo un delito y un robo hacia una familia que venía hacia esta localidad. Inmediatamente el operador, cuando observa esta situación, ¿qué hace? Se procede a llamar al 911 y el 911 se constituyó inmediatamente un móvil policial y procedió a la fuga del delincuente que en ese momento estaba robando a esta familia que la sorprendió a la una de la mañana. Después también tenemos otros hechos que ahora se los vamos a detallar, donde el personal policial, alertado por el centro de cómputo del 911, identificaron de alguna manera a dos sujetos que estaban en la zona del centro de Quilmes y que estaban en actitud sospechosa. Indudablemente a la vuelta de donde estaban, asaltaron a una pareja, le llevaron sus pertenencias y se dieron a la fuga. Inmediatamente se le dio intervención a la policía, que ustedes van a ver ahora, cómo aparece el móvil en forma rápida, se hace una persecución por toda la localidad. Y en esto también debo destacar la actuación de los operadores, que si bien salían del foco de la cámara donde lo habían visto en primera instancia, después lo siguieron en otras interceptaciones donde nosotros tenemos otras cámaras. Entonces indudablemente ahí se les siguió dando información a la policía, convergen diferentes vehículos patrulleros y indudablemente en la zona de Bernal se procede a la detención de estos dos sujetos que ya se habían separado de la moto, la habían abandonado y se metieron en la Villa Itatí. Y ahí fueron detenidos por personal policial, se secuestró la moto, se secuestraron las pertenencias de las víctimas, fueron detenidos, son dos que están detenidos y actualmente a disposición de la justicia en la comisaría primera de Quilmes. ¿Señor, las imágenes quedan registradas, grabadas aquí? Sí, efectivamente quedan grabadas por 30 días y que van a estar a disposición de la justicia, de la fiscalía. Nosotros generalmente cuando nos requieren esta información tiene que ser a través de la fiscalía, de la justicia, no de la comisaría o de la policía. ¿Hay estadísticas aproximadas de cuántos hechos ustedes pueden observar por día aquí desde las cámaras? Sí, se están observando diferentes hechos, pero como se dio anoche en forma contundente, dos hechos, prácticamente uno casi pegado al otro, no se dio. Por eso digo que es importante ver y que la ciudadanía sepa cómo se está trabajando en la zona donde nosotros tenemos cámaras. Dirán, bueno, en otros lugares no hay, bueno, pero estamos para colocar otras cámaras, tienen que ser alrededor, tenemos que llegar alrededor de 200 cámaras que tenemos que colocar. Así que faltan 100 cámaras. ¿Cómo es el protocolo, la responsabilidad en este caso de los operadores cada vez que ven un hecho? Bueno, el protocolo de ello es informar al director que se encuentra en ese momento y después al director general que es el señor Jorge Graca y también avisar a la policía que funciona el 911. Es decir, la responsabilidad, por eso digo, es muy importante y también debemos destacar a los operadores. En este caso, miren ustedes, fue una femenina la que indudablemente con su ojo visor pudo detectar esta pareja en el centro de Quilmes que estaba presto para robar.